Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh, I make it hot Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato pero baby aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Yo le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes hasta dura, vamos rompe la cadena D. Snake Che Babby Man Latino Game Tiger 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 Gracias por ver el video.